Bienvenidos a esta jornada de la Universidad Pública de Navarra. Mi nombre es Jorge Elso y soy el vicerector de internacionalización de la UTA. Nos definimos como un campus de excelencia internacional, así estamos reconocidos por el propio Ministerio de Educación, una universidad accesible y saludable, plurilingüe, ya que impartimos docencia en cuatro idiomas, castellano, euskera, inglés y francés, y una universidad en la que las prácticas curriculares están implantadas en todos los grados. Tenemos tres campus, dos en Pamplona y uno en Tudela. Nuestra oferta educativa, siendo una universidad pequeña, es bastante amplia. Ofertamos 25 grados universitarios, de los cuales nueve son programas internacionales y seis son dobles grados. Además, esto se completa con 41 títulos propios y 27 másteres universitarios en cuanto a posgrado, junto con un doble máster. Además de nuestros 16 programas de doctorado, donde se inician las carreras investigadoras. El personal de la universidad está formado por 8.000, bueno, los estudiantes llegan a 8.500 y el personal son casi 1.000 profesores y 435 miembros del personal de administración y servicios. Y bueno, en nuestros 30 años de vida hemos llegado ya a los 35.000 egresados. Bueno, se pueden dar muchos indicadores de la calidad de la UGNA, pero quizá el más relevante sea nuestra destacada posición en determinados áreas de los ránquines internacionales más consolidados. Y aquí específicamente merece la pena destacar nuestra posición en las áreas de ingeniería dentro del ranking de Shanghai. Hay otros indicadores de calidad, como por ejemplo, nuestros sellos internacionales, los sellos internacionales de calidad de nuestras ingenierías, de los que quizá después podamos hablar en más detalle. También este año por primera vez aparecemos en el ranking Times Higher Education, en siete áreas temáticas. Independientemente de estos ránquines, que están muy vinculados a la investigación, pues también nos enorgullecemos de ser la primera universidad de España en inserción laboral de nuestros titulados de grado con un 82,1%, un número que en el caso de las ingenierías se incrementa notablemente. Otro sello distintivo de la universidad es nuestra contribución al desarrollo regional. Así ha sido reconocido por el ranking de la Fundación CIDE, que nos sitúa también en esta ocasión como primera universidad de España. Bueno, en el ámbito de la internacionalización, también tenemos datos destacables. Tenemos más de 300 convenios con universidades de 50 países que nos permiten enviar a más de un cuarto de nuestros estudiantes a vivir una experiencia de movilidad internacional, un intercambio. Es decir, cada año hay 700 estudiantes de movilidad, tanto saliendo como entrando en la UFNA. Tenemos distintos programas de acompañamiento a nuestros estudiantes. Tenemos la mentoría entre iguales, es decir, estudiantes con experiencia que acompañan a los recién llegados, además de mentores senior, gente de empresa que ayuda a los estudiantes en el momento de su egreso e incorporación a la vida laboral. Y además los estudiantes pues tienen a su disposición a los tutores académicos y a los tutores de cada una de las asignaturas. Y por supuesto tenemos programas para acompañamiento y atención a los estudiantes con discapacidad que nos garantiza que la UFNA es una universidad inclusiva. Aquí tenemos un plano de nuestro campus en Pamplona, es una universidad departamental en el que todas las clases tienen lugar en el edificio del aulario que está situado a los pies de este plano. Después los edificios departamentales están organizados en torno al gran edificio de la biblioteca. Aquí en esta fotografía vemos a la biblioteca, nuestro icónico edificio, el más emblemático de la universidad en el centro de nuestro campus. La docencia en la UNA está gestionada por seis facultades y escuelas. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias, la Facultad de Ciencias Humanas Sociales y de la Educación, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la Facultad de Ciencias Jurídicas y la Facultad de Ciencias de la Salud. Y a ello se añade la Escuela de Doctorado de Navarra. Nuestros grados están organizados por áreas de conocimiento, agroalimentación, ciencias, economía y empresa, educación, humanas y sociales, industriales, informática y telecomunicación, jurídicas y salud. Además de la formación en grado, nuestra formación reglada, tenemos formación complementaria para todos nuestros estudiantes y de manera específica podemos mencionar la formación en idiomas, impartía nuestro centro superior de idiomas, impartía cuatro idiomas distintos y además es un centro examinador de títulos oficiales. Tenemos programas que están integrados en nuestros propios grados, de tal manera que los alumnos los pueden ir cursando y subiendo niveles en su idioma conforme van desarrollando su grado. Además de esta formación en idiomas, tenemos programas de formación en competencias transversales. Estas competencias han sido identificadas por la Comisión Europea como cruciales para la incorporación al mercado laboral como muy importantes en este mercado y la UMNA pues hace ya tiempo que trabaja para garantizar que todos los estudiantes pueden tener acceso a las mismas competencias personales y profesionales, competencias digitales cada vez también más importantes, competencias en desarrollo sostenible y competencias en emprendimiento. Además ofrecemos a nuestros estudiantes orientación laboral a través de talleres y cursos y la mentoría senior que comentaba hace unos minutos. La universidad no solamente es estudiar, no solamente es formarse, hay una gran cantidad de actividades que nuestros alumnos pueden hacer. La universidad se vive en todo momento, a lo largo de todas las horas del día y bueno, existen multitud de actividades a las que los alumnos pueden apuntarse, actividades culturales, deportes, cooperación y voluntariado, pueden formar parte de asociaciones estudiantiles, etc. Bueno, antes de terminar os recuerdo que en la página web de la universidad podéis realizar visitas virtuales a diferentes instalaciones de la universidad. Este es un recurso muy interesante para que podáis entrar y tomaros todo el tiempo que queráis para conocer los distintos edificios, los laboratorios, los laboratorios, etc. Bueno, y para terminar, como comentaba antes, tenéis a vuestra disposición la oficina de atención universitaria que responderá vuestras dudas en cualquier momento. Tenéis la dirección en Pamplona, oficina.informacion.arroba.unabarra.es y para cuestiones relativas al campus de Tudela, info.tudela.arroba.unabarra.es Tudela, de la universidad. 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 Gracias por ver el video